Bueno, a medida que vayan entrando Hola ¿Cómo están? Hola Paz, gracias ¿Cómo andan? Digo la cara del río Ayer le estaba diciendo lo mismo a Pamela Digo, me ato el pelo ¿Todo bien? Bien Bueno Estamos esperando un momentito Para arrancar Si van llegando Más compañeras y compañeros Pero bueno Es una tarde hermosa para hacerlo esto al aire libre, presencial, al sol Nos tocó un día primaveral Por fin llegó la primavera Sí, muy lindo Bueno, ¿les parece que empecemos? Empezamos, sí, ¿no? Si nos quieren contar por el chat Algunas Los conocemos Con algunas y algunos Pero si nos quieren ir contando Por el chat Desde dónde están participando Desde qué institución Hola Marcela Hola Bueno, les cuento Mi nombre es Pamela Bedfrid Me acompaña Luis Maggiore Gladys Mancini Patricia Villada Del equipo de Narrativas de La Plata Somos Muchísimos más Voy a ponerlo también a grabar Les cuento que somos un grupo Que estamos trabajando en las facultades Del año 2014 También está Sebastián Namomiski Susana Feli María Antonieta Teodosio Mauricio David Dib Sergio Barraza Sarra Rocío González Y Alberto Irven Como les decía Somos un grupo numeroso Tenemos diferentes formaciones Y estamos trabajando relacionado con lo que es la documentación narrativa En distintas actividades De capacitación De docencia En el grado y posgrado En nuestra facultad De investigación Tenemos un programa De investigación Que coordina Susana Feli Y yo Y también Bueno Estas actividades Que también son de extensión Y demás Es un gusto Que nos hayan invitado Desde el profesorado Con esta Actividad Sembrando lo que son Las narrativas docentes Que desde el año 2014 Nos dan tantas Alegrías También nos vinculamos Con muchos nodos Muchas redes De distintos puntos del país Y de otros países también Donde realmente vemos Que tiene Mucha potencialidad Para lo que es La práctica docente No solo para investigar Sino como para tratar De mejorar también Nuestro hacer En el proceso De enseñanza Y aprendizaje No sé si mis compañeros Quieren contar algo más Ah, estás muteada Sí Bueno, saludo Ya me presentó Pame Mi nombre es Gladys Soy Graduada de esta facultad Y bueno Sí, desde 2014 Venimos compartiendo Este espacio De escritura Esto que Que llamamos Tomar la palabra Para poder reflexionar Sobre aquello que hacemos En el aula Pero que también Nos implica En todos los planos De nuestra vida Verdad Esa de aquellas preguntas Que nos aparecen En el transcurso De nuestro hacer docente De nuestra docencia También Claramente se despliegan Hacia Hacia todos los planos De nuestra vida Así que bueno Les damos la bienvenida Les agradecemos Por estar acompañándonos Estamos Atravesando En estas semanas Una serie de actividades Como se está dando En muchas instituciones Recordando a Paulo Freire Su legado O sus legados Y bueno Un poco en el desafío De resignificarlo También En estos tiempos Tan Tan Completamente Distintos De aquel contexto En el que En el que Él escribía Pero bueno Así les doy la bienvenida Y vamos a ir transitando Esta hora y media Compartiendo Escritura Impresiones Y lo que queramos Bien, bueno Mi nombre es Luis Maggiore Soy profesor en letras Y escritor Y bueno Docente de la facultad Simplemente Darles la bienvenida Estoy muy a gusto De que estén acá Con nosotros Y simplemente decir Que las narrativas Pedagógicas Son un instrumento Una herramienta Que nos permite Reflexionar Sobre la propia Práctica docente Y eso se va a transformar Se va transformando En un conocimiento Que no está reñido Con el conocimiento Teórico De los teóricos De la educación Yo no lo entiendo Como algo Que está en oposición Sino más bien Que complementa El trabajo Que hacen los teóricos De la educación Pero es un trabajo Que está basado En la territorialidad En el campo mismo De la práctica De la enseñanza Y eso creo que Es un plus Que hay que valorar Porque Las narrativas Dan cuenta De qué es lo que realmente Se está sucediendo Así que en ese aspecto Me parece que La narrativa Si bien es una cosa Que se ha inventado ahora Es algo bastante innovador Dentro de la corriente De la educación Nacional Y latinoamericana Y mundial también Así que bueno Bienvenidos Bueno yo Ya me presento Pamela Soy Patricia Vichada También Darles la bienvenida Y en la misma línea De lo que viene diciendo Luis Y Glad Y Pamela Darles la importancia A la narrativa Como herramienta Metodológica De la que el docente Tiene que Que hacerse De esa herramienta Para poder Dar cuenta De las prácticas Y para poder También llevar adelante Ese proceso Como decía Freire Ese proceso De acción Reflexión Acción Que nos permite Transformarnos Y a su vez Transformar Nuestras propias prácticas Para poder Digamos Poder Dejar registro Esta cuestión De la importancia De la documentación Narrativa Como memoria Colectiva ¿No? Comenzar a dejar Registro De estas prácticas Como una producción También de conocimiento En donde Se pone en diálogo En vez de separar La teoría Y la práctica Ponemos en diálogo La teoría Con la práctica Entonces me parece Que desde ese punto De vista Empezar a A A empezar No A seguir Divulgando Y seguir trabajando En la línea De las narrativas Me parece sumamente Importante Para nosotros Los docentes Sí Me quedé pensando En algo Que dijo Luis Que dijo Bueno Están de moda O algo así Y es cierto Celebro eso Que se pongan En tema de agenda Y que cada vez Haya más Mesas de narrativas En congresos En jornadas Más materias En profesorados En facultades Pero bueno Las narrativas Se vienen trabajando Hace un montón de años Y bien es cierto Que por suerte Ahora se vienen Legitimando mucho más Pero bueno Hace muchos años Que se vienen Trabajando Narrativas Docentes Y de hecho Hay mucha gente Que Así como hay mucha gente Que la subestima Por venir de una línea Cualitativa Y por no aceptar Que un docente Pueda producir Conocimiento Desde su propia práctica ¿No? Que muchas veces Se lo confunde Con una simple Catarsis Y nada más Así que eso me parece Interesante Mencionarlo No sé ustedes Qué piensan Al respecto Abrimos el diálogo Dale Vamos contando un poco Cómo habíamos pensado La dinámica De este encuentro Un poco Partiendo De esa base ¿No? Pame Ahora tenemos Un powerpoint Para ir Atravesando O viendo Qué tiene Freire Para decirnos Al respecto Qué lectura Hacemos de él Para repensar Las narrativas Y en principio Lo que aparece Como tensión Es Ahí está Es La autoridad Que tiene la voz Del docente ¿Verdad? Importante Digamos Que no está Por No está Compitiendo No está En un lugar Menor Que Aquellos Discursos Que surgen De 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 Intelectuales Que debemos Considerarnos Eso Pero Pero También Habilitar La escritura La experiencia De la docencia Como Como parte De la construcción De ese Conocimiento Así que Bueno Estoy tratando De arreglar La pantalla Disculpenme Me distraje Porque me quedo Mirando solo El powerpoint Y quiero verlos Si Lo que estuvimos Pensando Para compartir Con ustedes Es ver Qué relaciones Podemos establecer Y creemos Que hay muchísimas Entre la propuesta Que nos hace Freire Y la propuesta De la documentación Narrativa De la experiencia Docente Así que eso Es lo que tratamos De sistematizar En esta presentación Un poco La idea Es que Es ir contándoles Cómo Cómo Comenzamos Cómo Fue Los inicios De lo que Luego Terminó Transformándose En el programa De narrativas Gracias al Reconocimiento De la facultad De las autoridades Y que Bueno Aprovechar Para agradecer El espacio Que nos han dado En esta serie De jornadas Y bueno Ir contándoles Compartiendo Con ustedes Un poco Cómo fue El transcurso De este programa Las actividades Que fuimos realizando Y hemos seleccionado Algunas citas No con No con la intencionalidad De recortar Para nada Este A Freire Sino que Bueno Como para Para puntualizar Y visualizar Allí donde Entendemos Que nos está Hablando Que está Hablando Hacia lo que Hacemos En este En este Espacio No sé Pam Si querés Comenzar O Luis Si acá Bueno En esta Cita Dice Lo que hay De investigador En el profesor No es una calidad O una forma De ser O de actuar Que se agregue A la de enseñar La indagación La búsqueda La investigación Forman parte De la naturaleza De la práctica Docente Lo que se necesita Es que el profesor En su formación Permanente Se perciba Y se asuma Por ser profesor Como investigador Entonces Como decíamos Recién hace un ratito Esta idea De empoderar De ver A cualquier educador De cualquier nivel Como alguien activo Protagonista Del proceso De enseñanza Lo vemos Tanto En la propuesta De la documentación Narrativa De la experiencia Docente Como también En estas palabras De Freire Sí, un poco allí Bueno También es como Nos aproximamos A pensar Nuestro espacio Como docentes Cuando pensamos La enseñanza Cuando pensamos Nuestras clases Ahí claramente Hay Un hacer De investigación O por lo general Lo vinculamos Con eso Y quizás acá Vemos Este aspecto Que tiene que ver Con que Esa revisión Que vamos a hacer Haciendo Esa investigación Acerca de lo que Queremos Comunicar De ese diálogo Que queremos Iniciar En el aula También implica Que al mismo tiempo Vayamos haciendo Una revisión Sobre aquello Que estamos haciendo Digamos En sí mismo Se trata De ser Investigadores Propios De aquello Que estamos Pensando En hacer Entonces Darle Una dimensión Una densidad Adentro De la práctica Bueno Implica También Eso Lo político De la práctica Docente Yo quisiera Acotar Unas palabritas Que es que De lo que tiene De interesante Lo de las narrativas Pedagógicas Es que Epistemológicamente Hablando La distancia Entre el sujeto Que investiga Y el objeto A investigar Está bastante Fundido En la narrativa Porque Nosotros Como docentes Investigadores Y actores De la De la enseñanza Somos también Ese objeto Entonces A mí me da la sensación O yo De lo que creo Que es Una mirada Que se enriquece Mucho más Precisamente Porque somos Sujeto y objeto Al mismo tiempo Eso quería decir Sí En esta propuesta De la documentación Narrativa docente Que empieza Haciendo una escritura Individual Pero que después Se comparte Con otros Sobre la propia Experiencia Que no queda Solo en la experiencia Sino que también Tiene una articulación Con lo conceptual Y esos otros Que también se dedican Al mismo oficio Hacen aportes Entonces Esa primera Escritura individual Se transforma Y en una Nueva reescritura Y todo esto Culminaría Lo que Digamos Se propone De esta línea Es que eso Se ha publicado Que esas escrituras Se tornen públicas Como que Todo educador Y toda educadora Tiene algo importante Que decir En esta memoria Pedagógica Que nombraban También hace un ratito Entonces Esa valoración Del docente Del docente Como constructor De conocimiento Y también Que esta construcción Esta documentación También es Investigar Este escribir Este pensar Y esa es La propuesta ¿No? Y ahí Yo agregaría También que Que no se Que no se Que no se Queda en este Caso En una mirada Individual De la experiencia Educativa Sino que Nos permite En este colectivo Una mirada Mucho más amplia De la educación Si bien partimos A veces De experiencias Individuales Contando Experiencias Individuales En esos relatos Esa puesta En común Que después Hacemos Con los Con los Colegas Nos permite Después Abrir El panorama Y llevar adelante Una mirada Mucho más amplia De la educación Y de las problemáticas Que aparecen En la educación ¿Puedo Puedo 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 Dijeron Pamela Y Patricia Voy a leer Algo Que tengo Marcado En uno De los Libros De Freire Que es Pedagogía De la Autonomía Y dice Lo siguiente En relación Con que Es un Conocimiento De tipo Colectivo Dice Si desde El ángulo De la Gramática El verbo Entender Es Transitivo En lo Que Respecta A la Sintaxis Del Pensar Acertadamente Se trata De un Verbo Cuyo Sujeto Es Siempre Copartícipe De Otro Por eso El Pensar Acertadamente Es Dialógico Y no Polémico Es un Conocimiento Que se va Construyendo Si También Un poco En la Polémica Pero En el Diálogo Básicamente En la Construcción De un Diálogo Colectivo Bien Claro Siempre Esta Escritura Los Docentes Nos Juntamos A Escribir O sea Puede Empezar Esa Escritura De manera Individual Pero Después Se comparte O sea Que un Artículo Que siempre Fue Individual Y No se Pone A Consideración A los Aportes Y Se Vuelve A Reescribir No Estaría Dentro De Esta Línea Que Estamos Presentando Lo Importante De que Tiene Que Ser Colectivo Con Otros Pares Que Tienen El Mismo Oficio Con Otros Docentes Un Poco Pensar Esto Que Eso Que Decías Pame Están Preguntando En el Chat Positivo Un Poco Contarles Aparece Algún Ruido Están Silenciados Escucho Alguien Hablar Yo Si Yo También Escucho Lo Mismo Que La Escritura Empieza Como Una Acción Individual Que Nos Habilita A Mirar Desde Una Distancia Productiva Digamos Esa Práctica Nos Ha Pasado En Algunos Talleres Primera Vez Docentes Llegando No 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 Me Olvido Más Este Que Nos Cantaban Bueno Y Pero No Nos Van A Corregir No Nos Van A No Nos Van A Dar Un Modelo No Nos Van A Decir Cómo Se Escribe No Simplemente Es Este Habilitar El Espacio Para Poder Reflexionar A partir De alguna Experiencia Particular Ponerlo Por Escrito Y a partir De la Lectura En voz alta De compartirlo Con Otros Y otras Docentes Es Empezar A visualizar Aquello De otro Modo Y que También Habilita Que Otres Quienes Están Leyendo Mi Narrativa Seguramente Aparecen Ahí Situaciones Conocidas Que Nos Emparentamos Que Por Eso Decimos Que Esta Escritura Termina Siendo Una Práctica Que Excede La Cuestión Individual O La Experiencia Propia Allí Un Poco Esta Cita Que Está En Pantalla Ahora Habla De Esto De La Necesaria Coherencia Que Si Bien Es Tan Compleja Pero Esta Relación Entre La Teoría Y La Práctica Como Dice Bueno Si Somos Solo Teoría Es Palabrería Y Si No La Práctica Es Solo Activismo Entonces Bueno Esa Tensión En La Que Nos Encontramos Siempre De Ser Coherentes En Nuestra Práctica Con Aquellos Que Decimos En Esa Misma Práctica Seguimos Bueno Ahí Pasé A La Siguiente Dice Somos Seres Condicionados Pero No Determinados Reconocer Que La Historia Es Tiempo De Posibilidad Y No De Determinismo Que El Futuro Es Problemático Y No Inexorable Creo De que somos seres condicionados, sin duda, pero que eso no determina exactamente lo que somos o hacia dónde vamos, por eso yo creo que se aparenta también con aquellos sujetos inacabados, somos sujetos inacabados, el futuro es problemático, no es inexorable, nos estamos haciendo todo el tiempo y haciendo la historia también, y por eso nos llama a la lucha, a la reflexividad, a intentar la coherencia entre la teoría y la práctica, y bueno, esta es una herramienta más que tenemos en ese camino, ¿verdad? Más que un ser en el mundo, el ser humano se torna una presencia en el mundo, con el mundo y con los otros. Bueno, un poquito como hablábamos en otra diapositiva, esta cuestión de los vínculos, de que no estamos hablando de una persona, digamos, en su dimensión individual, sino siempre pensando en lo colectivo, creo que Freire nos invita mucho a eso, y acá estamos hablando del encuentro entre docentes, de compartir experiencias, vivencias a partir de la documentación narrativa, poder reelaborar lo que se escribe con las palabras de los demás, de los pares, creo que tiene mucho que ver con esto, no esto de con los otros, somos con los otros. Bueno, y eso es un poco lo que propusimos desde el programa, ¿no? Esto que íbamos a ir también contándoles la trayectoria, esto de empezamos a ser más, más docentes agrupándonos para pensar, aquellos sábados en la Facultad de Periodismo, en el aula anfiteatrada, con un montón de docentes, y así también en Merizo, en Magdalena, en tantas instituciones donde hemos tenido la posibilidad de acercar esta herramienta de liberación, bueno, en esta idea, ¿no? De que construimos nuestra palabra también con otros, como esa narrativa, la importancia de tener en cuenta que no es una práctica, un hacer individual en soledad, sino que es con otros, como es la docencia también. No sé mis compañeros, yo no veo en las pantallas a mis compañeros y compañeras, pero de ninguna manera queremos manipulizar la palabra. Patri, Luis. No, a eso quiero sumar la cuestión de, cuando preguntaban cómo es, cómo funciona este dispositivo, y nosotros todo el tiempo estamos diciendo que la narrativa no es individual, sino que se construye colectivamente y se construye con otros, específicamente en función del dispositivo, la narrativa se va a empezar a nutrir a medida que vamos haciendo distintas reescrituras de los comentarios y de los aportes que nuestros colegas nos van haciendo de la experiencia inicial que estuvimos contando. Entonces, un relato no es una primera escritura acabada, sino que un relato es una escritura inicial que después vamos reescribiendo, vamos repensando colectivamente y lo vamos enriqueciendo hasta llegar a un relato, si se quiere, final, en todo caso como para publicar. Si bien nunca un relato es algo final y acabado, digamos, damos como una especie de cierre en el momento en que queremos publicarlo, queremos que ese relato y que esa experiencia ya vea la luz. Entonces, en ese sentido estamos hablando todo el tiempo de que esta herramienta es una herramienta de construcción colectiva. Allí un poco, nada, recuperar, que aparece en varias de las citas, bueno, la ética, ¿no? La ética a la que nos sirva. Freire dice, no podemos dejar de ser sujetos éticos, en tanto somos sujetos históricos y que construimos cultura, y entonces tenemos que decidir esto que dice en la cita. Somos sujetos de la decisión, de la apertura, de las decisiones que tomamos, ¿no? Las decisiones que tomamos en el aula también, de cómo asumimos el vínculo con esos y esas otras que están formando el grupo de nuestros educandos, si no nos posicionamos en el lugar de una ética, ¿no? Y esa ética de la que habla tiene muchos componentes, ¿no? No solamente la coherencia en el hacer respecto de la teoría, sino esto, ¿no? Hacernos cargo de las decisiones que tomamos, del camino que hacemos, de cómo asumimos nuestra formación. Bueno, creemos que las narrativas nos ayudan, nos habilitan, nos acompañan a poder, al momento que materializamos a través de la palabra escrita, aquella experiencia por la que pasamos, entramos en un nivel de análisis de nuestra propia práctica, que nos permite transformarla también, ¿no? Y nos permite visualizar y tener en cuenta que tenemos a un sujeto delante nuestro. Entonces también Freire habla de la importancia de ser ejemplos, y pienso que no es en el sentido, cuando la docencia era vista como un sacerdocio, ¿no? Ayer un poco se hablaba en esto de la vocación, que tanto también ha producido malos sentidos. Pero, bueno, un poco ir aportando algunas ideas para caracterizar, para hablar, para describir de qué estamos hablando cuando hablamos de narrativas. Bueno, esta otra cita dice, como profesor crítico, yo soy un aventurero responsable, predispuesto al cambio, a la aceptación de lo diferente, nada de lo que experimenté en mi vivencia docente debe necesariamente repetirse. Exactamente. Se hacen la misma idea de esto, ¿no? Que si somos seres inacabados, también nuestra práctica está todo el tiempo transformándose, porque nosotros estamos transformándonos. Pero también pienso que debemos tener el tiempo para hacer esa reflexión. También tenemos que tomarnos el tiempo para reflexionar sobre aquello que hacemos. En estos tiempos que vivimos, tantas veces escuchamos hablar de educación, la educación tiene que darle respuesta a todas las problemáticas, y verdaderamente termina vaciándose de sentido ese imperativo. Y quizás, o lo que vemos, es que mayormente el mercado lo que nos ofrece son innovaciones en la práctica, estrategias didácticas, pero cuando nos sentamos a hablar de lo político de nuestra acción, de lo filosófico de nuestra acción. Un poco esa intencionalidad estuvo al hacer el reporte con estas citas que estamos ahora compartiendo con ustedes. Sí, y aparte, como hablamos siempre, la dinámica de la realidad, todo lo que pasó con la pandemia, y todo lo que cambió las formas de enseñar y de aprender, y cómo van cambiando los grupos y las instituciones, cómo nuestra tarea, por suerte, lo que por ahí sirve un año con un grupo, no va a ser lo mismo al año siguiente. Sí, ahí, destacar también, es verdad, esto que plantea Gladys, la cuestión del tiempo, ese tiempo para reflexionar, que es sumamente importante, para que nos demos la posibilidad de realmente poder hacer experiencias educativas, porque no todos estamos abiertos a llevar adelante una experiencia educativa, es decir, muchas cuestiones que nos pasan por delante, tal vez nos pasan por delante, y son esas cosas que pasaron y que quedaron fuera de nosotros, pero no nos dejaron ninguna marca, no quedaron resonando en nosotros, o tal vez no nos dimos el tiempo para pensar qué nos pasó con tal o cual situación. Y reflexionar sobre esta situación. Y un poco también, bueno, esto muchas veces sucede justamente porque el mismo sistema educativo entra dentro de una vorágine en donde esos tiempos para las verdaderas experiencias de los sujetos no están habilitados. Y ahí es interesante ponerse a pensar el por qué esos tiempos no están habilitados dentro del sistema. Leemos la cita que sigue, dice en el fondo lo esencial de las relaciones entre educador y educando, entre autoridad y libertades, entre padres... Me la perdí. Bueno, lo tengo por acá. ¿Se fue Pame? ¿Se fue Pame? Sí. Sí. Habrá pasado. No, bueno, les termino de leer la cita. En el fondo, lo esencial de las relaciones entre educador y educando, entre autoridad y libertades, entre padres, madres, hijos e hijas, es la reinvención del ser humano en el aprendizaje de su autonomía. Bueno, educar para la autonomía es todo un desafío, ¿no? Cuando también nos invita a las narrativas a pensar en la formación, en nuestra formación, ¿no? Si verdaderamente nos pensamos como docentes dejando que les otres puedan vivir la libertad, ¿no? como sujetos libres. Entonces nos parecía muy significativa esa última cita para dar cuenta del peso también que pueden tener las narrativas para poder pensar eso, ¿no? Cuánto habilitamos en la construcción de sujetos autónomos como para recuperar en este marco un poco el legado de Freire con las narrativas. No sé qué le habrá pasado a Pamela. Bueno, seguimos para adelante. Nosotros pensamos en una práctica de escritura corta pero para tener una primera aproximación. Así que vamos a esperar un cachito si Pame se vuelve a subir al aula al Zoom como para poder compartir este momento. A ver si le pasó algo. pero bueno podemos terminar de contarles Pati y Luis y también invitarles porque hay si querés podemos habilitar primero la palabra porque estuvimos siempre hablando nosotros qué piensan al respecto si ya como una de las compañeras preguntó cómo es el dispositivo si ya otros conocían el dispositivo bueno algunos de ustedes ya los conocemos porque ya nos hemos cruzado en los encuentros de narrativas pero tal vez a otros no entonces si conocían ese dispositivo qué piensan acerca de ese dispositivo Pame podés bajarlo ya el powerpoint bueno estaba mirando que quedó a una sí pero justo que lo terminamos de leer y estábamos un poco se ve que se me tildó la conectividad perdón sí o las preguntas o lo que les interese conocer y claramente porque siempre estamos abriendo la invitación a formar parte de este espacio bueno yo comento algo consulto algo bueno yo trabajo en prácticas que son de educación no formal entonces en esas prácticas trabajamos mucho con la sistematización de experiencias y bueno por la experiencia que conozco de la facultad y por Pame que me ha compartido en distintas oportunidades esto me parece como que es un un dispositivo precisamente que puede colaborar mucho en ese sentido porque a veces lo que nos pasa con este tipo de experiencias como las experiencias de educación no formal o de educación popular es que hay poco registro y poca producción de conocimiento a partir de esto que en realidad experiencias hay muchísimas llevan mucho trabajo hay mucha voluntad mucha dedicación en ese hacer digamos pero no siempre hay un correlato por decirlo de alguna manera en relación a su sistematización y pensando la sistematización como una forma de producción de conocimiento a partir de esas prácticas entonces creo que puede ser un aporte en ese sentido y nada que está bueno que se siga difundiendo la cuestión de las narrativas también en otros ámbitos donde el ejercicio de la docencia no es el ejercicio escolar por decirlo porque por ahí lo poco que yo conozco tiene más que ver con eso que ustedes venían comentando del ejercicio de la docencia más vinculado a la escuela formal pero hay muchos otros ámbitos donde también se practica la ausencia o se ejerce la ausencia o hay instancias de aprendizajes donde podría ser una forma válida de producción de conocimiento y no está tan difundido incluso nos han contado en los talleres de docentes que usan que habilitan las narrativas entre sus estudiantes estamos hablando de educación obligatoria del sistema obligatorio de los niveles primaria secundaria sobre todo así que sabemos que allí ha habido muy buenas experiencias y siempre invitamos a los docentes y las docentes que nos acompañan a que se animen a abrir en sus instituciones en los lugares donde transitan espacios de docentes narradores porque bueno creemos en la potencia de esta herramienta realmente bueno si Luis voy a contar la anécdota porque nos ha pasado este año ahí se queda porque no le conté nada que le iba a contar y se pone cara este año estábamos en el seminario de narrativas en el seminario de grado y lo invitamos a Luis un día a hablar de la autobiografía y había un estudiante en el grupo que se llama Antual y cuando apareció Luis se emocionó y entonces él contó que cuando Luis fue su profe en el taller de textos y pasó y lo mencionó dio el significado de su nombre dijo tu nombre algo del sol Luis vos te acordás ese significado ahora no me acuerdo ahora exactamente no me acuerdo pero bueno algo que tenía que ver con el sol era un significado hermoso y él lo dijo adelante de la comisión y Antual cuenta que ese para él fue un momento fundante y fue muy potente y por eso yo me quedé con ese recuerdo él lo escribió también esto de la importancia de nombrar la importancia de ver al otro la importancia de que como estudiante ese docente en quien deposito un montón de cosas como estudiante me nombre me hable así me pueda visualizar individualmente y diga esto tan potente bueno quiero decir esto tiene que ver con las narrativas también ¿no? Yo ahí en el muy interesante eso que están contando muy lindo yo ahí en el chat les compartí el enlace del libro que digamos hicimos muchas publicaciones desde el nodo ponencias artículos en revistas y demás pero libro donde pudimos hacer públicos los relatos de diferentes personas que cursaron con nosotros en estos últimos años en la facultad en Berizo en Morón en diferentes lugares y el año pasado terminamos el libro creo que se va a cumplir ahora un año en octubre del 2020 el libro se llama La palabra despierta es de descarga gratuita ahí les copié el enlace y me parece muy interesante lo que decía Paz me hacía acordar porque por ahí en los profesorados cuando se enseña al docente cuando hace observaciones o cuando hace sus propias prácticas o residencias si están en tercero o cuarto que tiene que relatar pero es un relato individual no es un relato como decimos colectivo sino que está como muy posicionado de lo que sería más el positivismo donde un poco para no perder objetividad todas las emociones o un montón de reflexiones no tienen lugar en esas escrituras y justamente la línea de la documentación narrativa de la experiencia docente además de que es colectiva digamos abrevan una mirada más que tiene que ver con el constructivismo o con la corriente interpretativa o historicista donde la idea es un docente que se involucra y donde todas esas cosas no se ocultan dentro del relato sino que se muestran y se entiende que eso también le da objetividad así que bueno eso me parecía por ahí importante decirlo porque muchas veces también se confunde que las narrativas serían parecidas a estas bitácoras que a veces hacen los profesorados Sí, hola qué tal buenas tardes yo hacía la cuenta sobre el dispositivo de ustedes sí, yo voy siguiendo parte de sus producciones y voy siguiendo en los eventos que puedo participar siempre estoy y bueno yo vengo siempre con esta pregunta sobre el encantamiento de las narrativas que a algunos nos sucede pero por otro lado también con esto que ustedes también nombraron es cómo hacer para presentar estos dispositivos como una experiencia genuina también en la construcción del conocimiento frente a estos postulados positivistas que todo el tiempo tenemos porque para pensar en la para pensar en la tarea docente tenemos que tener por ejemplo resultados en ciertos cambios tenemos que aplicar metodologías tenemos que generar algún tipo de transformación que sea objetiva medible observable etcétera etcétera entonces bueno me pregunto en relación a esto son todas preguntas que tengo en relación a esto por un lado y por el otro lado pensar cuál podría ser el grado de masividad que podríamos llegar a trabajar con esto porque si nosotros trabajamos en relación a que las narrativas participan de un colectivo ese colectivo tiene una característica de que reconozco al sujeto en su singularidad y en su unicidad en esas coyunturas digo ustedes ven posible que las narrativas puedan ser pensadas a un nivel más masivo o siempre o quedan ligados siempre a cuestiones de grupos pequeños o no sé perdón muchas preguntas no no muy interesante nosotros hemos dado por ejemplo sábados en la facultad cuando teníamos presencialidad y hace un tiempo hemos dado teníamos 100 personas y nos dividíamos coordinábamos muchas personas y ocupábamos más de un aula por ahí hacíamos momentos juntos y después nos dividíamos se puede trabajar o sea no necesariamente tienen que ser grupos pequeños y de hecho también uno puede proponer que esas escrituras sean para diferentes cosas que están sucediendo en las instituciones incluso han aplicado a veces desde inspectores de problemas no sé de discriminación digo se pueden ir adaptando consignas que motivan la escritura de acuerdo a lo que vaya pasando y lo que vaya sucediendo sí también creo en esto que quizás la clave está en primero dar a conocer este dispositivo y después alentar a que más docentes se animen a conformar grupos con sus propios y propias compañeras y compañeros digamos de docencia esto no es algo que quede vinculado solamente con algún renombre que tenga que partir de algún lugar de reconocimiento público digamos tiene que ver con espacios que pueden ser instituciones cualquier institución entonces bueno capaz que esa pregunta que haces Claudia tiene que ver cuando llegamos a las transformaciones que queremos si desde abajo si desde estos pequeños grupos desde estas pequeñas acciones vamos haciendo una gran transformación y yo creo que quizás sí porque me parece que lo que habilita por lo menos en las experiencias que vamos recogiendo es que en la medida en que podemos nombrar aquello que nos pasó aquello que nos pasa que nos angustia las dudas lo que verdaderamente resultó nos habilita justamente una posibilidad de comprensión que creo que tiene que ver con una dimensión también muy íntima ¿no? de cómo nos percibimos como docentes entonces creo que las narrativas mueven toda una estructura en el momento en que pensamos empezamos a tirar del hilo ¿no? y a pensar y a enriquecernos con los aportes de otros digo no solamente se trata de escribir una experiencia sino que también aparece la teoría allí un poco imbricada con la con la experiencia hay varias narrativas que se desprenden que son comentarios de una primera y que dan abordajes teóricos acerca de aquella experiencia de aquella experiencia que se leyó en una narrativa entonces creo que las posibilidades son un montón lo que tenemos es que tratar de difundirlos para que para que se extienda más un poco Daniel me acuerdo en uno de los seminarios que dio en la facultad mencionaba algunas tesis de doctorado que él había en la que él había estado como jurado en Brasil bueno que había recuperado este formato este dispositivo de narrativa bueno ahí se pone en juego otra cosa y que es el reconocimiento cuál es la legitimidad de este reconocimiento que se construye en el ámbito universitario nos lleva a otra discusión y disculpas que Marcela había levantado la mano no iba en la misma línea que Claudia este porque por la propia la propia experiencia cotidiana yo también iba a proponerles que nos nos contaran distintos dispositivos ya experiencias para poder tomar y recogerlas porque en el colectivo digamos de los de los que ya venimos transitando la docencia hay un poco de miedo de prurito se confunde esto de la reflexión íntima con dar en cuenta todas esas debilidades entre comillas que puedo llegar a tener y es muy difícil con los noveles o con los estudiantes no son como más permeables para poder hacer una una reflexión de la autobiografía o de la experiencia docente este si después pueden compartir distintos trabajos como vos planteabas recién del profesor es como para leer y traer experiencias para ver si uno las puede replicar en terreno terreno digo yo porque soy trabajadora social buenísimo porque nos pasa yo estoy en equipos de abordaje interdisciplinarios y los proponemos como una instancia de reflexión nosotros tenemos algo que se llama localía de la memoria que cuando termina el año reflexionamos en base a todo lo que fuimos haciendo y hemos así puesto posibilidades participamos en el info del año pasado a partir de una narrativa pero cuesta eso de sentarse y pensar porque usted tiene un poco de miedo miedo a que el otro me dé es muy interesante todo lo que decís porque el punto es como a veces uno está como formateado con ciertas lógicas del hacer y este dispositivo nos propone otro formato que tiene otras posibilidades entonces a veces hasta que lo logramos entender el año pasado en Infod hizo muchos encuentros y justamente donde se proponía narrar yo participé y bueno ahora esta semana también estoy en otras jornadas de la facultad coordinando mesas de narrativas este viernes y sábado y también van a venir a participar de una de las mesas personas de la dirección de educación superior porque también le interesa de alguna manera apoyar lo que son las narrativas y ellos quieren seguir incentivándolas con esto que decimos qué bueno que la gestión de alguna manera también empiece de alguna manera a reconocer todo esto lo que les quería comentar en función de esto es que la documentación narrativa propone como dos roles esto del autor y del comentarista entonces lo que tiene que ver con el autor la idea es escribir digamos escribir lo que uno quiere no importa vieron que uno cuando se presenta a un congreso piensa en la mesa los caracteres el interlineado esa no es la idea que propone la narrativa docente la narrativa docente es qué quiero decir qué quiero comunicar qué quiero expresar después viene la falta de ortografía los errores de tipeo eso viene como en otro momento si es como que habilita esto cuál es el sentir cuáles son las ideas que yo quiero documentar eso sería como me parece importante después la forma eso viene en otro momento Cecilia Tanoni con la que yo me formé ella tiene un texto que a mí me encanta y siempre pienso en ese texto que ella dice que los docentes estamos acostumbrados por nuestro oficio a hacer escrituras efímeras todos los días del pizarrón del libro de temas de los boletines de los discursos de los actos pero acá la idea es como apartarse un poco de lo administrativo qué es lo que yo quiero dejar huella y sistematizar de mi hacer docente de mis reflexiones de mi práctica esa es un poco la idea como autor obviamente que es difícil porque uno se está desnudando también tenemos como momentos de autocensura y que decimos no, no puedo escribir y compartir esto con otros o me va a leer un directivo o me va a leer mi compañero de escuela también a veces esos temores forman parte ¿cómo lo digo? ¿cómo puede caer esto? porque somos conscientes de que la idea es escribir para ser compartido así que eso diría un poco como con la idea de los autores y tanto como el tema del escribir es el rol del comentarista el comentarista son otros docentes que van a formar parte de ese grupo y la idea es que lo van a leer no para corregir para decirle no, esto es con S y no con C o acá está mal escrito no hay concordancia tampoco es la idea sino que bueno ¿qué me generó a mí? hay un primer nivel que es más de lo emocional pero otro nivel que sea más de que alguien le pueda decir bueno, acá podrías relacionarlo con Freire o con algún otro autor o se podrían establecer relaciones con varias narrativas de ese grupo entonces digo me parece no sé si por ahí Marcela ayudó un poco por ahí estas dudas pero cuesta nosotros nos pasó primero yo me acuerdo cuando yo me formé en el año 2013 que a mí me costaba escribir un relato docente que no fuera una ponencia digo eso no estar analizando algo sino habilitarme desde algo más subjetivo que sea de mi experiencia y después el animarse a comentar a otros hemos hecho cursos que hay gente que no se anima a escribir un relato y se siente más cómodo como comentarista y gente que le gusta escribir y no se siente cómoda comentando porque dice yo ¿cómo le voy a decir algo al otro? ¿cómo lo voy a evaluar o lo voy a corregir? y no es un corregir para marcarle errores sino que es un comentar para hacerle aportes y que ese texto tenga una nueva versión esa es un poco la lógica o la idea de la documentación narrativa pero bueno cuesta porque si uno no lo viene haciendo obviamente es un marco teórico una propuesta que tiene que ir conociendo y bueno caminando que la primera complejidad que aparece cuando proponemos escribir es escribir en primera persona ya que estamos hablando del formateo de la formación y sobre todo en comunicación Luis por ahí puede contar también un poquito de eso pero estamos formados en la escritura objetiva en tercera persona digamos no involucrarnos así como siempre como analizamos aquellas prácticas adentro de la escuela en la escolaridad donde no entra el cuerpo donde el juego tampoco entra bueno tampoco entra el tomar la palabra en primera persona hay como una reticencia a eso y bueno consideramos que tiene todo un fundamento político y una intencionalidad que no podamos tomar la palabra en primera persona y digamos desdeñar nuestras experiencias individuales en tanto experiencia pedagógica bueno nos llevaría a hacer un análisis de de lo que ha sido el campo de la educación en todos estos años la mercantilización el ingreso del mercado la privatización que ha también un poco impactado en este alejamiento que tenemos de nosotros mismos de nuestra individualidad de nuestro ser complejo sobre nuestra práctica ¿no? en ese alejamiento y verlo solamente como un hacer pero en ese hacer está implicado un montón de nosotros entonces yo veo que quizás en principio lo que aparece como resistencia en los encuentros es primero empezar a escribir desde mí empezar a escribir desde mi individualidad Luis en relación con lo que dijo Pamela y lo que estás diciendo vos si digamos cuando nosotros tenemos que escribir textos académicos lo que siempre se nos ha pedido es que mantengamos un registro de lengua formal un tono neutro que utilicemos el plural de modestia que no utilicemos subjetivemas que tratemos de no dejar las huellas de subjetividad en nuestro texto por eso es muy difícil decir bueno de quién es esta monografía o de quién es esta ponencia porque todos más o menos estamos obligados a escribir más o menos con ese mismo tono de ese mismo registro la narrativa es otra cosa uno puede escribirla en tercera persona o en primera persona pero la primera persona lo que produce es un cierto acercamiento en el sujeto de enunciación y la experiencia que ese sujeto de enunciación está narrando y lo que yo he visto que más le da además del carácter testimonial que tiene la primera persona le da más verosimilitud por decirlo de alguna manera quisiera decir verdad más que verosimilitud es cuando alguien cuenta algo y cesa de hablar y pone un discurso directo recordando cuáles fueron las palabras concretas de una situación concreta eso es imposible de ver en el discurso académico formal institucional y sin embargo acá se ve y yo bueno eso lo valoro mucho como un plus de la narrativa eso por un lado y por el otro en relación con esa relación que hablaba Pamela entre el escribiente el autor y el comentarista eso para mí lo que nos permite hacer es poder pensar nuestros propios productos mentales porque todos estamos viviendo bajo una matriz cultural que tiene su paradigma científico filosófico histórico etcétera pero estamos corriendo el riesgo de estar siendo pensados por la matriz cultural a raíz de los medios de comunicación de lo que fuera en cambio esta relación dialógica nos permite poder empezar a pensar fuera de la matriz cultural o pensar cosas distintas que la matriz cultural no nos está diciendo y eso es yo lo estaba pensando hoy cuando pusieron cuando las chicas pusieron en la cita de Freire sobre el aventurero ¿no? aventurarse tratar de no repetirse y tratar de buscar algo más y yo creo que lo más importante es poner en cuestión nuestras prácticas y poder pensar nuestros propios productos mentales y eso se da en la relación dialógica habría que ponernos a escribir ahora a que alguien escriba uno comenta y va a ver cómo eso se va tomando distintas instancias y se va transformando en otra cosa que deja de ser la primera catarsis quiero agregar esto también es cierto en relación a lo que decía Marcela que hay determinadas situaciones en donde no solamente cuesta porque estamos hablando en primera persona y estamos poniendo el cuerpo en estas palabras sino también que es verdad que a veces esa autocensura de la que hablaba Pamela viene desde de algún lugar en realidad es una autocensura que está viniendo de algún lugar entonces es muy importante que si vamos a utilizar este dispositivo y eso un poco también lo plantea Suárez en uno de sus textos que estemos controlando todo el tiempo que este dispositivo genere el ambiente necesario para que la situación de experiencia pueda darse y este ambiente a veces no se genera de un momento para el otro no surge de un día para el otro y tiene que haber sujetos que estén trabajando dispuestos unos a hablar y que puedan hablar y otros dispuestos a escuchar y que realmente estén dispuestos a escuchar y justo me venía a la memoria la experiencia de Suárez que creo que está registrada en uno de los textos cuando trabaja con las inspectoras dentro del sistema educativo que al principio les costó mucho porque él cuenta que las inspectoras no estaban dispuestas a escuchar todo lo que los docentes tenían para decir y eso hacía a su vez que muchos docentes no quisieran decir lo que realmente querían decir entonces tuvieron que hacer ahí todo un trabajo y generar todo un ambiente para que la narrativa realmente pudiera cumplir su objetivo porque si no lo estamos optando dentro del sistema para decir lo que es políticamente correcto y esa tampoco es la idea de la narrativa Sí, pensaba este año que dimos dos cortes en una especialización en la facultad y bueno de acuerdo a nuestro programa de investigación que tenemos en el grupo de narrativas y a nuestros intereses como grupo proponemos escribir de estas digamos en tres aspectos o digamos recuperando tres dimensiones ¿no? Un poco lo que tiene que ver con lo corporal cuando decíamos no es solamente la razón sino también lo que nos pasa en el cuerpo entonces me acuerdo en un relato que una decía que les había dado una tarea a los niños y sentía cómo apretaba sus puños y sentía sus uñas clavándose en la palma de sus manos cuando les había dado una tarea y tenía miedo que los chicos se cortaran con las tijeras y ya se imaginaba a los padres viniendo a la escuela a quejarse por esa actividad ¿no? Pero digo cómo lo corporal también lo vivimos en el cuerpo digo no sé desde ponernos colorados o coloradas bueno en este caso que sentía que las uñas se le clavaban en la palma de las manos ¿no? Y también habilita que decimos como alejarse de lo políticamente correcto y también una planificación que nos salió mal un malentendido con otro docente con un alumno temores hay muchos temores que vimos que pasaban con las clases sincrónicas ¿no? cuando tuvieron que empezar a utilizar distintos dispositivos bueno como que todo eso también forma parte de estas escrituras y de estas propuestas que si no no estarían en ningún lado ¿no? Entonces por un lado proponemos todo lo corporal ¿no? cómo se siente el oficio docente en el cuerpo por otro lado les propusimos escribir acerca de las TIC y no solamente lo que pasó en pandemia pero también con la pandemia bueno pasaban anécdotas que permitían reflexionar sobre cómo cambió el tema del tiempo del espacio cómo se dio toda una reconfiguración y también estuvimos viendo el tema del conflicto docente ¿no? qué le pasa a un docente de cómo es nombrado a partir de los medios ¿no? que a veces dicen que dar clases de casa no es trabajar o que tiene cuatro meses de vacaciones etcétera etcétera entonces cómo somos vistos y nombrados muchas veces los docentes desde los medios desde los políticos desde los periodistas también es un insumo que nos sirve para para escribir pero se pueden proponer muchísimos otros temas estos no son los únicos que existen y ustedes los pueden adaptar a las problemáticas que que estén viviendo o que quieran problematizar en sus instituciones educativas sí ¿cómo están? buenas tardes me quedé con esto que habías comentado Pamela antes con respecto a las narrativas colectivas ¿no? yo estoy cursando en este momento la maestría de comunicación educación soy periodista y locutor doy clases pero no tengo título docente y bueno justo las materias que doy tienen que ver con comunicación con producción de textos periodísticos a veces me cuesta hacer escribir a los chicos y yo me estoy ahora como transformando porque en realidad hace 20 años que vivo de la palabra hablada me gusta más hablar que escribir y ahora estoy con esta maestría estoy volcándome de nuevo a la escritura a la narrativa Sebastián Novomisky nos propuso por lo que veo va en la misma línea más allá de que otros docentes ya nos hicieron escribir desde lo autobiográfico me parece que él va también a esto de las narrativas colectivas que es como el fin del taller de su taller y me quedé pensando porque el otro día por ejemplo tuvimos una práctica en otra de las materias del taller de tesis donde bueno yo tengo compañeros que sí tienen a lo mejor títulos docentes que son profesores y teníamos que construir un trabajo grupal y entonces yo me ponía a pensar porque yo de repente les decía bueno esta pregunta la tengo contestada les leía lo que yo había contestado entonces otra de las compañeras me decía no pero yo puse entonces digo los de ciles son tan distintos ¿no? porque cada uno habla Luis decía antes que cuando uno escribe en una ponencia en un escrito académico no hay registro de uno yo no creo que sea así yo creo que sí que hay registro de uno porque hay un background una trayectoria una preparación que queda la marca en lo que uno escribe hay una particularidad que hace que cuando uno lee a uno se dé cuenta que lo lee a esa persona y no lee a otra por más que a lo mejor la temática nos circunscriba a algo que sea muy acotado ¿no? entonces digo yo no sé si a lo que vos te referías ¿cómo hacemos una narrativa colectiva cuando los de ciles son tan distintos ¿no? o en este caso las escrituras escribimos tan distinto desde nuestro lugar ¿no? desde nuestros trayectores nuestras experiencias nuestro background muy interesante todo lo que lo que contás sí Sebastián es parte del equipo ahora no nos pudo acompañar pero es una persona muy importante él cuando estuvo en su gestión en el profesorado promovió mucho el crecimiento de este grupo y de esta línea dentro de la facultad así que sí él también adopta en sus clases cuestiones que tienen que ver con las narrativas decimos que es colectiva en el sentido que cuando se comenta el autor recibe los aportes de otros que los puede incluso incorporar en ese relato el autor define qué tanto de los comentarios que recibió va a modificar o no pero por otro lado nosotros muchas veces también alentamos en nuestros cursos y capacitaciones a que hagan relatos grupales que tengan la forma o el estilo de la documentación narrativa y que sean grupales eso también lo hemos hecho no sé si Marcela estaba levantando si le sirve a Charlie el año pasado nosotros en el contexto de pandemia Susy Feli nos convocó y trabajamos de manera virtual nos llamamos tapices con alcohol en gel algo por el estilo y trabajábamos de manera virtual nos juntábamos un día a la semana me parece o cada 15 días y bueno compartíamos un espacio de conversación como ahora siempre con la mirada de las narrativas y después construimos entre todos una narrativa y éramos todos si bien éramos del colectivo docente éramos todos de distintas trayectorias y construimos y construimos una narrativa colectiva desde mi modo de escribir Susy desde el suyo después estaba otra compañera de punta indio que lo hizo desde su propia experiencia coloquial es como yo lo que me sale es que esa escritura colectiva es como si fuera un tejido viste cada uno de nosotros tiene un color distinto y tiene esa propia impronta de la lana y se va mezclando y se arma y armamos y vos tenías gente que estaba a favor del aislamiento preventivo y otros que no estaban y así todos fuimos mechando y lo que teníamos en común era la necesidad de acuerparnos y lo hicimos a través de lo virtual si querés de eso tomamos mucho a Dussel Dussel fue como el hilo madre que decía esto de que la ventana de la compu tenía que tener la capacidad de poder transformarse en la ventana de casa que trara luz y que la luz fuéramos los otros bueno anda por ahí Susy la debe tener a la narrativa y vos la lees y decís cómo puedes hacer gente que piensa tan distinto se juntó a escribir bueno usamos el drive el drive con el word y no salió se puede se puede y es una experiencia muy muy interesante la verdad que sí pero bueno vuelvo a lo mismo tiene que ver con cambiar el formato y dejar de lado el individualismo la competencia animarse también a consensuar a tener una mirada abierta que digo no cualquiera la tiene no cualquiera puede ubicarse y trabajar de este lugar y es muy lindo ampliar la propia mirada uno va creciendo con los aportes de los demás bueno avanzamos en el guión la verdad que está todo muy bueno todo lo que vienen diciendo si podríamos avanzar en la propuesta que tenemos si bueno si se copan podemos hacer una experiencia ahí te quiero decir Pame no sé si estás viendo el chat pero nos están pidiendo bibliografía no sé si la vamos a compartir por acá o después mandamos por mail podríamos enviar también algunas narrativas bueno ahí está el libro que compartió sí yo acá les iba a compartir que nosotros tenemos un grupo de Facebook donde también vamos publicando distintas actividades jornadas recién Claudia me preguntaba por esto que yo nombré que se va a hacer el jueves y el viernes es abierto se puede participar obviamente ya cerró el envío de ponencias y resúmenes cerró pero sí pueden participar escuchando los trabajos que se van a estar presentando y hoy sí va a estar cerrando el programa definitivo esto se va a transmitir por por Zoom y también por los canales de YouTube de las diferentes instituciones participantes porque lo organiza la Facultad de Periodismo con la Red IPAR que es una red de Institutos Superiores de Formación Docente de toda la provincia de Buenos Aires así que bueno nosotros en ese grupo de Facebook que si no están invito a que se sumen vamos poniendo novedades o presentaciones de libros o cosas que vamos viendo relacionado con las narrativas docentes les voy a buscar ahora el grupo acá está digo por ahí yo no sé como por ahí si quieren después anotar los mails en el chat para mandarles la biografía hay una serie de fascículos muy interesantes que habían hecho todo el grupo de Daniel Suárez Paula Dávila cuando ellos trabajaban en los calles y son varios fascículos que dicen bueno qué es la documentación narrativa qué temas se pueden documentar cómo es la edición que es un poco lo que estaba preguntando Marcela por ahí son muy claros eso podríamos compartirles así que si quieren los que les interesa lo pueden poner ahí en el mail en el chat y después les compartimos yo creo que esos fascículos como para arrancar está está bueno bueno ahora la idea un poco para para cerrar y como habíamos puesto en la propuesta que nos interesaba nosotros en general siempre invitamos a personas que han participado de nuestra formación a nuestros cursos a leer relatos y la idea como vieron era articular un poco la propuesta de la documentación narrativa con las ideas de Freire y nos interesaba alentar un poco escrituras aunque sean incipientes breves de lo que nos deja este encuentro este intercambio de hoy por ahí para que esos breves comentarios que ustedes puedan producir ahora además de para enriquecernos en este momento después les puedan servir a ustedes por ejemplo para hacer un relato así que yo ahora les voy a compartir una música que hemos seleccionado les vamos a tomar unos minutos si quieren pueden seguir con la cámara abierta o no como ustedes quieran la idea es que estén cómodas y cómodos y la idea de todo esto que estuvimos charlando si pueden escribir una frase lo que salga esa es un poco la invitación no sé si alguno de mis compañeros quiere explicar y profundizar un poco más no bueno no iba a decir una frase que podría ser un disparador que me viene dando vuelta desde el año pasado en la cabeza todavía no no logré armar un texto completo si no partes pero el año pasado en la vorágine del el aislamiento la cuarentena todo esto que nos pasaba y tenía la percepción de que solo me la pasaba hablando de lo bueno que estaban siendo las tecnologías pero a su vez me producía una contradicción porque bueno veíamos un desastre climatológico bueno social pobreza crisis entonces eso me producía una incomodidad y se me vino a la cabeza eso que no sé si es un proverbio me sabrán decir pero esa idea que el árbol no te tape el bosque entonces yo pensaba que las tecnologías no nos tapen el bosque y ese bosque tiene que ver con lo que somos como docentes bueno yo propongo de mi parte este es un disparador con el que podría empezar una narrativa que es la narrativa que me está esperando todavía que la escriba pero bueno tiro así como la idea y si les parece algo corto porque tampoco tenemos tanto tiempo para esclayarnos en el dispositivo pero quizás empezar a experimentar esto de poner algunas palabras con sentido no sé Luis si querés aportar algo ahí está silenciado Luis no no en consonancia con lo que ustedes proyectaron no es escribir una narrativa sino escribir una pequeña reflexión de unas pocas líneas en relación con alguna de las temáticas y de los aportes que hemos ido haciendo entre todos básicamente eso se puede tomar como iniciativa lo que vos decís o cualquiera de las cuestiones que hemos hablado pero no tiene que ser un texto largo algo cortito incluso pueden tomar no sé alguna idea que les haya quedado de las palabras de Freire o de las frases de Freire que también les pueden servir como disparador para una recepción o de las frases o de las frases Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vuelvo. Bueno. Virginia. Virginia. Después. Bueno. ¿Quieres que lo lea. Porque los recuerdos. también. A veces nos traicionan. ¿No? 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 queremos recordar un montón de cosas. Queremos recordar un montón de cosas y no nos es posible. Qué interesante eso que marca. ¿No? ¿No? la construcción colectiva. La construcción colectiva. Muy linda el encuentro. Abrazo. Buenísimo. Ahí aparece uno de Emilia Sosa. Emilia Sosa. ¿No? Recuerdo alguna vivencia y me pregunto cómo las palabras, los gestos, los modos, las miradas, los tonos de voz, que sin tener yo sea yo, que sin tener yo esa intención pueden cambiar los modos. Pueden cambiar los modos de ver y sentir de aquellos a aquellas que nos escuchan, alterar hasta su carácter o destino de la vida. Sobran los ejemplos donde alguna frase desacertada altere y condiciona a las personas. Creo que en estos casos no hay teoría científica que me guíe más que el repensar constante de la práctica. En este caso es en cuanto a los y las docentes. Pero es mi accionar diario en donde me construyo como un ser que valora y respeta al otro otra. No quiero ser ejemplo de nadie, pero los niños y niñas que tengo frente a mí y que están moldeando su carácter y modo de ser, me ven como una referente y esa responsabilidad no la puedo evitar. Perdón por lo largo, no está muy bien. No pidas perdón. Charlie. La práctica o metodología narrativa es un acto reflexivo, sea o no autobiográfica. Ella nos lleva a reencontrarnos con quienes fuimos, somos y queremos ser. Es una herramienta que tenemos a disposición y que nos permite afrontar de una mejor manera nuestro desempeño docente. Marcela, yo le escribí un papel. ¿Les parece que lo lea? Sí, Marcela. Sentada en el patio de casa disfrutando el solcito, que esta lluvia de este día miércoles de septiembre no se robó, a pesar de lo que dijo la noticia, y con melodías de fondo que invitan a la escritura, pienso en las palabras que Pamela compartió y que quedaron flotando en mi interior, escrituras efímeras y huellas docentes. La vuelta a las escuelas, a los espacios escolares, viene encargados de muchas alegrías por el encuentro, pero también de muchos dolores por lo que se perdió y por lo que no se encontró. Los chicos y las chicas, las señas y los profes, todos los que estamos en la escuela, los que hacemos en la escuela, estamos un poco callados, un poco perdidos, porque las letras y los números se escapan un poco y cuestan volver. Y la necesidad importante de trazar huellas docentes, que planifiquen, también se ven entrecruzadas con la urgencia de cuidar, de abrigar situaciones urgentes. Retomo y pienso en las palabras de Pamela, y retomo en la necesidad de profundizar escrituras reflexivas que permitan poder pensar la materialidad del oficio docente. Acá está el de Claudia, Claudia Grites, que dice la narrativa, como posibilidad de transformación, transformación del yo, transformación de mi tarea, espacio liberador-hemancipador, ¿es contrahegemónica? Sí, todo eso, ¿no? Qué buenas cosas que salieron, la verdad. Buenísimo, todo. Yo ahí les, habíamos armado un Padlet, que es una herramienta muy fácil de utilizar, creo que Claudia ya lo completó ahí, les ponía por ahí para no perder estas escrituras en el chat del Zoom, que después cuando se cierre el Zoom las vamos a perder. Si lo quieren completar, o guardarse la dirección de Padlet, y más tarde lo vuelcan ahí, sería bueno para tenerlas. Sí, les contamos que en la facultad una de las actividades es la escritura de una publicación, y nos gustaría mucho formar parte de esa publicación con esta experiencia, con este intercambio, con este diálogo que hicimos hoy. Y bueno, quizás poder también completar ese Padlet, para mostrar un poco esta producción que logramos hacer. Marcela viene experimentada en la escritura, se mandó un texto largo, qué interesante eso que advertís sobre los silencios, sobre cómo volvemos a las instituciones con tantas marcas, y quizás no tanto nosotros, que ya tenemos una vida recorrida, pero nuestras niñas y niños, todos han llegado a este nuevo tiempo, a este nuevo momento, a una institución que los recibe, pero que sin dudas van cargando muchas marcas de todo este tiempo, así que cuando usaste la palabra silencios, me resonó fuertemente. Les quería compartir, pero lo puedo dejar para el último momento, unas líneas también de Freire, a propósito de que estamos justamente hablando de Freire. Pero bueno, quiero dar la palabra para que podamos compartir este momento y estas escrituras que acaban de suceder, acá en vivo y en directo. Luis, siempre lo mando a Luis. No, no, está bien, quisiera hacer, me quedé pensando en las preguntas que se hizo Claudia Brites, y tengo acá unos libros de Freire, y quiero hacer dialogar lo que dice Claudia, con lo que dice Freire, en relación sobre todo con lo último que dice, la narrativa es contrahegemónica, y fíjense lo que dice Freire, la educación nunca fue, es, o puede ser, neutra, indiferente, a cualquiera de estas hipótesis, la de la reproducción de la ideología dominante, o la de su refutación. Así que no, me despertó eso porque todas las preguntas que se hace Brites son cabales y vienen muy a cuento, muy a propósito, y son preguntas que también se ha hecho Freire, y tienen que ver con eso, ¿no? Estamos reproduciendo una ideología, la estamos cuestionando, la estamos enriqueciendo, todo eso junto, bueno, en eso estoy un poco de reflexionar, ¿no? Claro. Bueno, les comparto este breve texto que me parece también como que sintetiza, y dice, cuanto más pienso en la práctica educativa, que reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de ver de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. O sea, parte de una cadena, ¿no? Parte de algo que no es nuestra responsabilidad aislada, nuestra ética, nuestra práctica, sino que también visualizar las condiciones en las que llevamos adelante nuestra tarea, las posibilidades que tenemos para repensar lo que decíamos, la práctica. Pero bueno, yo rescato ahí de la palabra lucha, y en estos momentos me parece significativo también, bueno, por tantas cosas que se dicen acerca de la tarea docente, de lo que somos como docentes, siempre nos hablan, ¿no? Otros nos hablan. Entonces, recuperar esta idea, ¿no? De la dignidad en la tarea que realizamos, la dignidad del espacio de trabajo, y la lucha que no podemos dejar de encarar para pelear por esa dignidad también. Que también estamos peleando por nuestros estudiantes, sin dudas, ¿no? Ahí me estaban diciendo si compartía de nuevo lo del Padlet, ahí lo compartí, si pueden volcar las ideas estas iniciales, sería lindo para tenerlas como un registro de esta actividad, y también me pedían lo del grupo de Facebook, que ahí vamos compartiendo producciones nuestras de eventos, no solo nuestras, sino a veces de nodos amigos, y distintas actividades relacionadas con la narrativa, así que si se quieren sumar, y quieren seguir por el grupo de narrativas, por el Facebook, estaría bueno para seguir en contacto. Sí, invitarles también, ¿no? Eso es importante, dejar siempre la invitación a... Bueno, cuando se pueda volver a pensar alguna actividad presencial, cuando recuperemos eso, creo que no vamos a tardar en organizar prontamente un encuentro para vernos, para producir, para escribir, para hablar, para sentirnos, ¿no? Que es tan importante. Así que bueno, un poco queda abierta la invitación a que sigamos en contacto. Bueno, gracias, yo quiero agradecer por el espacio, este espacio para seguir pensando, y también a mí me interesó esto de poder seguir haciendo, ¿no? Con narrativas, que es lo que ustedes están proponiendo, y es lo que yo quiero conocer. Porque, bueno, bibliografía hay mucho, yo leo y tengo un montón, y bueno, pero hay algo de lo que a mí me parece rico este espacio, y es el hacer, ¿no? Porque hay un hacer que se pone en juego, que en algún punto me parece que no estamos tan entrenados en esto. Y entonces, por eso también tal vez es un tanto contrahegemónico, ¿no? Porque hay otras lógicas que se ponen en juego en estas propuestas. Así que bueno, yo estoy con muchas ansias de conocer esos haceres. Así que bueno, por eso me voy a enganchar en todo. Así que bueno, muchísimas gracias. Sí, lo mismo si ustedes quieren hacer alguna jornada, alguna actividad en alguna institución que estén, y bueno, necesiten ayuda, pueden contar con el grupo. Siempre es para docentes, ¿no? Sí, también trabajamos en el espacio de la formación de estudiantes. Por eso hoy contábamos, ¿no? Como herramienta, sí, estudiantes en formaciones, en los profesorados, en los institutos superiores, pero también en una experiencia nos contaron algunos docentes que habían usado este dispositivo dentro del aula para trabajar con su grupo de estudiantes. Y había resultado una muy buena dinámica. Porque también se trata de volverles la palabra, ¿no? Que tantas veces es los contenidos impartidos y poco tiempo para otros tipos de diálogos, ¿no? Que indaguen más en la humanidad, por decirlo de algún modo. Yo creo que Charlie se está refiriendo a otra cosa, digo, más allá por ahí de los docentes. Me acuerdo cuando ustedes habían hecho la experiencia con el Colegio de Psicólogos. Ah, a eso te refería. Sí, bueno, por eso, como dispositivo habilita la reflexión de cualquier práctica. Es cierto, es lo que cuenta PAME, el Colegio de Psicólogos, nos estuvimos trabajando ya hace unos cuantos años, antes de la pandemia. En la vida antes de la pandemia hicimos algunos encuentros, trabajamos con el Colegio de Psicólogos, en esto sobre, no me acuerdo exactamente en qué temáticas, pero sí, y con organizaciones, digamos, no solo estuvimos en institutos superiores, sino compartiendo con organizaciones más políticas. Así que sí, la posibilidad, siempre que haya una necesidad de nombrar, de decir, de tomar la palabra, y de reflexionar, creo que allí es posible, digamos, desplegar positivo. En lo personal, digamos, la escritura personal, si experimentamos, digamos, el poder que tiene de sanarnos, bueno, lo visualizamos mucho más cuando estas escrituras colectivas son poderosas, nos han pasado cosas muy fuertes en los encuentros, en los círculos, donde la palabra va justamente circulando, y bueno, por eso se las compartimos. Yo les quería comentar algo, porque viene al cuento, con lo que vos decías justo, Gladys. Yo, por ejemplo, terminé mi primario y secundario en el mismo colegio y nunca más quise volver. Después de empezar a atravesar estos relatos autobiográficos que me vienen proponiendo, tengo la necesidad de volver a la escuela, de ir, reconocer los lugares donde estuve, acordarme de cosas que pasaron ahí. O sea que sí, que es sanadora, realmente es sanadora. Marcela, creo que está levantando la mano, o quedó de antes. Yo lo que les puedo compartir es el año pasado con esto de lo visual en una de las comunidades con las que trabajamos, que yo trabajo en Berazategui y tiene algunas partes que son más rurales, en el barrio Gutiérrez, que está más barajita, y demás. El año pasado con esa cuestión del aislamiento, las cuestiones de violencia de género y violencia familiar, como es sabido, han sido más complejas. Entonces, un grupo de una ONG que trabaja en la comunidad, nos juntamos e hicimos encuentros virtuales. Entonces convocábamos a vecinos del barrio que quisieran formar parte de un programa que se llamó Acompañante, que todavía está, y bueno, había que formarlo con herramientas y demás. Hicimos, trabajamos este dispositivo de manera artesanal, lo que tomamos como alineamiento fue qué aprendizajes se habían tenido y que habían movilizado al interior de los vecinos que formaban parte de este espacio que era virtual. Fueron narrativas, no a lo mejor desde el estilo, digamos, que ustedes nos proponen, no tan así, tan específicas, pero el acto reflexivo de la instancia de aprendizaje y de cómo se habían formado al interior para acompañar a los vecinos en el contexto de aislamiento había sido muy enriquecedor como ustedes planteaban. Es una herramienta que se puede abrir para trabajar desde un montón de lugares. Eso como para compartir a la iglesia y le sirve la experiencia. Y después, con respecto a estos espacios, ustedes ya saben, para mí, a Claudia más que nada le cuento, para mí estos espacios son una fiesta. Uno se va con nuevas energías, con alegría, a pesar de que ahora no tenemos esa cuestión de estar cuerpo a cuerpo, esto de pensar que la ventana, como dice Dussel, propone otras luces, bueno, a mí en lo particular me significan eso, ¿no? Estos encuentros a uno le dan una alegría y una movilización y la necesidad vital de poder continuar y transformar y demás. Bueno, y celebremos cuando nos encontremos, ¿no? Una de las alumnas que pasó por los cursos, el otro día justo me estaba comentando que no iba a poder estar hoy acá, pero está haciendo la licenciatura en educación y propuso para su tesina un trabajo sobre narrativas pedagógicas, así que está esperando a ver si le aprueban, pero ya está empezando a correr en los ámbitos formales. Perdón, Pamela, el Facebook de ustedes, porque yo intenté buscarlo como la palabra despierta o, ¿cómo se llama? Se los anoté acá, a ver, te lo copio de nuevo. Ah, vos querés saber con qué nombre aparece, ya te digo. Sí, así los busco directamente y ya me sumo, que es una página. Sí. Está ya, está como, la palabra despierta, coma, narrativas pedagógicas, coma, FP, ICS, coma, UNLP. La palabra despierta, narrativas pedagógicas, facultad, periodismo y comunicación social, UNLP. A ver si lo encontrás. si no, yo lo que les había compartido por acá era el enlace. Ahora se los comparto de nuevo. Ya lo encontré. Ah, bien. Buenísimo. Genial, gracias. Buenísimo. Bueno, la verdad que un lujo, todas las ideas, la participación, teniendo en cuenta, seguramente que algunos tuvieron que, o salir de sus trabajos, digo, no estar, o a las corridas, para poder conectarse un rato, así que bueno, muchísimas gracias, si pueden pasar estas ideas al Padre, que así no las perdemos, estaría buenísimo. Y bueno, nos escriben, nos pueden dejar mensajes por la fanpage, y seguimos en contacto por ahí. Copié los mails para que les mandemos bibliografías. Buenísimo. Y bueno, y seguimos en contacto por ahí, Claudia, en donde tengamos jornada, bueno, nos vamos a comunicar con ustedes, porque nos interesa siempre seguir sumando, y seguir sumando compañeros y compañeras al equipo. de eso se trata. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahí estaremos. de nada. Un beso, gracias. Bueno, ahí pregunta Elizabeth, que recién llega, y si queda grabada, sí, va a quedar grabada, como cada actividad que se hizo en el marco de estos 100 años con Freire, va a quedar grabada. Después les compartimos, por los mails. Gracias por estar, y por este momento, y por todo lo dicho. Gracias. 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 Gracias.